¡Ah! Blackpink regresa y la Serafim funadas de nuevo. Quédate que te contamos las noticias más recientes en el mundo del K-Pop. Por fin, los que no alcanzamos entradas para el Born Pink Tour, tendremos la oportunidad de ver a las chicas en la pantalla grande. Por motivo de su octavo aniversario, del 31 de julio al 4 de agosto, podremos ver a Lisa, Jenny, Jisoo y Rosé en Cinépolis. ¿Ya tienen sus boletos? Pero ellas no serán las únicas en llegar a cines. Por medio de un comunicado, se anunció el futuro lanzamiento de Jungkook I Am Still, un proyecto del miembro de BTS. Recordemos que durante su última aparición en Sushita, mencionó que estaba trabajando en un documental que tocará las diferentes etapas de su carrera artística, desde su debut hasta la actualidad. Así que probablemente de eso se trate el documental. Y al parecer, Hyde ama sus documentales, porque acaba de estrenar los primeros tres capítulos de la serie documental de la Serafim, Make It Look Easy. En ellas, expusieron las dificultades a las que recientemente se han tenido que enfrentar las chicas, en especial los problemas de salud mental que han surgido como resultado de estas. Pero estos capítulos han generado reacciones opuestas. Hay quienes mencionan que el tren de hate que ha llegado a ellas ya llegó demasiado lejos, mientras otros las critican por quejarse de su trabajo, y que si realmente lo sienten tan difícil, deberían renunciar. ¿Ustedes qué opinan? Por otro lado, Stray Kids hará su debut como headliner en el festival americano Lollapalooza, el próximo viernes 2 de agosto. Esta presentación marca el tercer año consecutivo en el que un acto de K-pop es headliner del festival, y al grupo le otorga el título del único acto de K-pop, en haber sido headliner de Lollapalooza en diferentes países por dos años consecutivos. Y listo amistad, aquí tienes otra dosis de chisme en el resumen K-pop acid de la semana.